La temporada 2023 de Haas en Fórmula 1 a simple vista parece no ser muy diferente a otras anteriores. Lejos de los puestos de punta y luchando por no ser el peor equipo de la parrilla, el rendimiento en pista de los estadounidenses aún sigue siendo malo y no se ven mejoras rotundas que cambien su destino. Sin embargo, en esta primera mitad de 2023 hemos visto que Haas ha cambiado su realidad de forma contundente, con mejor presupuesto gracias a la llegada de un nuevo sponsor, una dupla de pilotos con marcada experiencia en Fórmula 1 y un cambio de mentalidad en el equipo en cuanto a su organización interna, han dejado atrás del pasado tortuoso de la escudería y asoma un futuro prometedor, pero en el presente aún queda mucho por trabajar y hacer. Antes de terminar la temporada 2022, se anunció el fichaje del alemán Nico Hülkenberg como segundo piloto del equipo y compañero del danés Kevin Magnussen a partir de 2023. El piloto teutón, cuya última participación a tiempo completo en Fórmula 1 fue en 2020 y luego tuvo apariciones esporádicas como piloto de reemplazante de afectados por COVID-19, reemplazó su compatriota Mick Schumacher y apostó por Haas, que buscaba revertir la suerte de temporadas anteriores, marcadas por abandonos y mal rendimiento en pista. La otra gran incorporación del equipo fue el ingreso de MoneyGram como nuevo sponsor principal, lo que garantizaba un ingreso continuo y asegurado de dinero, un requisito esencial para el sostenimiento de la escudería y un garante de confianza para el desarrollo futuro del equipo. En los primeros grandes premios de la temporada, los norteamericanos tuvieron resultados discretos, destacándose 3 top 10, 2 para Magnussen y 1 para Hülkenberg en 12 carreras disputadas. Pese al mal rendimiento del coche, el equipo se mostró más consistente y regular que sus competidores directos, Alfa Tauri y Alfa Romeo, aunque aún lejos de Williams, el rival a vencer en el campeonato de constructores por parte de Haas. Dentro de los sucesos de la temporada, se destaca la séptima posición obtenida por Hülkenberg en Australia, donde estuvo incluso cerca de lograr un podio y la segunda colocación también lograda por el alemán en la clasificación del Gran Premio de Canadá, momentos de destello para el equipo y que ilusionaban con obtener mejores resultados, aunque dicho rendimiento decayó en carrera. En términos generales, el binomio de pilotos se ha mostrado consistente en cuanto al ritmo de carrera y no han sufrido abandonos reiterados como en temporadas anteriores, una nueva muestra de la evolución técnica que logró la escudería con el BF23. El equipo acumula, hasta el momento, 11 puntos en el Mundial de Constructores y se ubican en la octava posición del mencionado campeonato. Sin embargo, el mayor logro de Haas hasta el momento es la solvencia económica y la mejor organización interna que logró la escudería en este 2023. Con la llegada de Monigram quedaron en el pasado los fantasmas de problemas presupuestarios y, con el aporte de este más otros sponsors, se apuesta a continuar con el desarrollo del coche. Se debe destacar el cambio de mentalidad y organización que hay en el equipo en esta temporada, dejando atrás los caóticos años de disputas internas o polémicas por fuera de la pista. La proyección del equipo para la segunda mitad de 2023 consiste en continuar la mejoría de ritmo, mantenerse en la pelea por el séptimo puesto del Mundial de Constructores e intentar superar a Williams y, a su vez, contener a sus inmediatos perseguidores, Alfa Tauri y Alfa Romeo. Pese a las dificultades del equipo y el bajo rendimiento que tienen los coches, Haas cuenta con los recursos y el capital técnico y humano para mantenerse en pelea y seguir evolucionando en la Fórmula 1. Este fue el análisis de mitad de temporada 2023 para Haas. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Grande Premio en Español. Pasá por nuestras redes sociales y sitio web para estar siempre informado sobre la Fórmula 1 y lo mejor del automovilismo internacional. Gracias por ver este video, nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Gracias! Chau!